Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Nos da muchísimo gusto encontrarnos por acá, una parte de la comunidad en Zoom, otra parte de la comunidad en Facebook y otra parte de la comunidad que seguramente verá esto en la retransmisión. Estamos muy felices porque el domingo pasado la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación cumplió 43 años. Como ustedes saben, como decía también en la invitación, desde su fundación, que fue el 24 de abril de 1979, la parte oficial, porque ustedes saben que toda asociación tiene como un trabajo previo de encontrarse en torno a ciertas inquietudes, en torno a cierta necesidad de intervención. Pero entonces la AMIC ha sido en todos estos años un espacio clave en términos de fortalecimiento del campo académico de la comunicación, ha tenido mucho trabajo de incidencia pública también en algunos momentos clave del país. Hay momentos en los que ha tendido más hacia un lado, momentos en los que ha tendido más hacia otro, pero al final de cuentas se ha mantenido. Y la AMIC, más allá de todo esto, ha sido muy importante para varias generaciones, desde las generaciones fundadoras hasta las que recién están llegando, las generaciones de nuestras, nuestros estudiantes. En esto, pues ha sido interesante cómo se ha articulado con las trayectorias académicas individuales y grupales, el trabajo que se ha realizado en los grupos de investigación y grupos de trabajo dentro de la AMIC, en el comité científico, los comités ejecutivos que se renuevan cada dos años. Y claramente esta formación de redes académicas con mucha frecuencia se convierte también en lazos de amistad. Entonces, esta sesión en la que nos da mucho gusto estar está dedicada a celebrar los 43 años que cumple la AMIC, los primeros 43, la señora AMIC, a reflexionar sobre la relevancia que ha tenido en nuestras vidas, a mirar quiénes somos para seguir caminando hacia el futuro con los desafíos de nuestros tiempos y con los desafíos de los años por venir. Entonces, pues vaya, bienvenidas, bienvenidos todos y les cuento que la dinámica de esta sesión de celebración pues implica escuchar, ir tejiendo un diálogo entre la diversidad de voces. Como verán, están aquí varias, varios de nuestros expresidentes y gente del comité científico que nos estarán contando parte de lo que les ha dejado estar en la AMIC, parte importante de lo que ha sido o que ha significado ser parte de esta comunidad y pues vamos a ir desde el principio, desde quien fue nuestra presidenta del 79 al 81, nos vamos a ir acercando poco a poco, de manera que haremos un recorrido por varias generaciones. Entonces, una vez que terminemos esta parte, pues será tiempo de brindar. Quienes tengan oportunidad, espero que ya hayan puesto a enfriar el vinito y esas cosas, quienes estamos en la oficina por la razón que sea, pues brindaremos aunque sea con agua mineral, pero brindaremos, eso sí. Muy bien, pues entonces, sin extenderme más, aprovecho para darle la palabra como primera intervención a Fátima Fernández-Crisley, que fue nuestra primera presidenta. Fátima, bienvenida, qué gusto. No, bueno, al contrario, gracias. Gracias, yo quisiera comenzar por felicitarlos, bueno, a todos los que están presentes, a todas las generaciones, y sobre todo a la MIC en general, porque ahorita me quedé, empecé antes de este foro, al anterior, y me sorprendió ver la síntesis de lo que se ha hecho en materia de derecho a la información a partir del surgimiento de la ley en 2002. Y como bien dijiste, Doris, pues todo trabajo de una asociación tiene su fecha de inicio oficial, pero tiene mucho trabajo previo, ¿no? Entonces, mientras los escuchaba, estaba yo pensando en todo lo que ocurrió en los años previos al 79. Dicho muy rápidamente, pues eran épocas muy distintas para las escuelas de comunicación en el ámbito nacional y en el ámbito mundial también. Era todo, era muy distinto. Las carreras de comunicación tenían relativamente poco tiempo. O sea, la primera fue de periodismo, fue la Septién, y las historias que ya todos conocemos, con el año 60, que fue muy clave por el plan de estudios de la Iberoamericana, que mandó como un buen mensaje y de ahí en adelante hubo muchos otros planes de estudio que se reformularon, el de la UNAM, que se había hecho en el 51 como periodismo, etc. El caso es que llegamos a la segunda mitad de los años 70 y efectivamente empezaron a surgir inquietudes porque éramos, a ver, éramos relativamente pocos, pocas carreras, pocas universidades, pero teníamos tiempos completos, bien pagados, y teníamos una cosa que ahorita se refleja, un sentido de trabajo en equipo. O sea, la prueba de la subsistencia de AMIC, ¿no?, 43 años, es que no había el liderazgo personal de alguien que canaliza todo y cuando se muere se acaba. No, esto empezó siendo trabajo de grupo y sigue siendo trabajo de grupo y de verdad es para felicitarnos que cada dos años cambie el comité ejecutivo y que permanezca, y que permanezca como un sitio de intercambio cada vez con más fuerza en muchos sentidos y que ha atravesado muchísimas etapas, ¿no? y además hay que tener en cuenta no solo lo que pasaba al interior de las universidades y de la academia, sino lo que pasaba en el país, ¿no? En el país estaba fresquecita la reforma política del 77, o sea, para los que se acuerdan, los que habíamos nacido, pues el 76 las elecciones había un solo candidato a la presidencia de la república. ¿Por qué? Porque había uno, el del PRI, porque los partidos que lo apoyaban se apoyaban al mismo a López Portillo, el PAN estaba peleado, el partido, la izquierda estaba proscrita, el partido comunista estaba en la clandestinidad, surge la reforma política del 77 y con ella la modificación del artículo 6to. Y ahí entramos, ese era nuestro ámbito nacional. En el ámbito global empezaba a plantearse todo esto que vino a desembocar en el informe McBride y también había asociaciones, nosotros le llamábamos a IERI, después ya se le dijo EMCR, pero a IERI estaba castellanizado y había una aprendidez bárbara en el mundo también a nivel de la comunicación. Entonces, eran épocas como muy interesantes y si nos vamos a algo que le mandé a Doris también que ojalá lo use más adelante, igual que las fotos, me tardé un buen en desempolvar fotos del día de la fundación del 24 de abril de 80 y otras que encontré del 79, perdón, y otras que encontré del 80 cuando se hizo la primera reunión de investigadores de la comunicación. Pero, el 24 de abril del 79, si uno ve la lista de participantes, había gente por supuesto de la academia, universidades públicas y privadas, chicas y grandes, pocas, ricas y pobres, de todo había. Había gente de distintas dependencias del Estado, había gente de la iniciativa privada, había alguien de Televisa, porque tú investigas, órale, entra con nosotros. Había fundaciones de la sociedad civil, o sea, cualquiera que investigara algo nos interesaba que estuviera. Eso fue la MIC en 1979. Van pasando mil cosas, viene una crisis fuerte, que es importante mencionarla, la crisis del 82 en lo económico, que nos quedamos sin lana, dejamos de ser bien pagados y empezamos a ver cómo estaban las cosas. Surge, a raíz de esa crisis, surge el SNI en el 84, porque en el 83 no había dinero ni para suscripciones, para las revistas científicas, ¿no? Entonces, pero con el SNI surge algo que en lo personal a mí, pues me pudo mucho, porque fue, yo me tardé mucho en entrar al SNI. Fue, era como la individualización del trabajo cuando veníamos de un trabajo de equipo, ¿no? Y así siguió, y eso ha desembocado en cosas muy buenas y en cosas no tan buenas, ¿no? Y ahorita estamos en un momento complejo del que no vamos a hablar. Luego, en el ámbito nacional no había transparencia, no había derecho de réplica, no había nada de eso. Todo eso se fue dando poco a poquito, ¿no? Yo lo que quiero mencionar es que hubo cambios importantes en la MIG que a cada quien le fueron dando como territorios para pisar, ¿no? en lo personal cuando vino la etapa que presidió Aime Vega y que hizo los grupos de investigación, a mí me vino perfecto porque yo venía, eso fue, Aime, si no me mal recuerdo, fue 2005, 2007. Yo venía de mi crisis personal del 2006 respecto a mi objeto de estudio porque a mí me interesaban los medios y me interesaba pues lo que pasaba con ellos y las mediaciones y todo eso y de repente pues esto se volvió entre tecnológico, jurídico y yo dije, ¿qué es esto? y me metí a la facultad de Derecho a ser un diplomado larguísimo en Derecho de las Telecomunicaciones y la Convergencia Digital y dije, yo no quería esto y entonces le dije un día a Aime, le dije, oye, yo no quiero hablar de eso que me estás pidiendo, pues habla de lo que te interesa y entonces hablé de lo que me interesaba y me dijo, ya sé lo que vamos a hacer, tú vas a juntarte con Barta Rizzo y vas a fundar un grupo de investigación y ahí se me abrió el mundo para bien y en el que sigo y fundamos el grupo de investigación de comunicación intersubjetiva y hoy en la mañana todo es como sincrónico porque hoy en la mañana la chava que está coordinando ese grupo ahora, Alejandra Gómez Cabrera junto con Marco Millán me regaló este librito que se llama Autoconocimiento e intersubjetividad pilares de la comunicación humana que hicimos prácticamente en ese comité de investigación y yo estoy absolutamente convencida de que es piedra angular eso que dice ahí en ese libro para lo que nos está pasando ahorita en el marco de lo nacional de lo global de lo personal o sea de la comunicación interpersonal me parece clave yo gasté y con esto acabo los últimos nueve años de mi vida en la UNAM porque me acabo de jubilar en algo que yo pensé que podía aportar con todo lo que traía yo acumulado de comunicación me metí a un grupo que fue un seminario universitario interdisciplinario y me di cuenta que lo que había pasado en el 84 con el SNI había dado frutos negativos también en el sentido de que la gente no puede abandonar lo que ella quiere para ella misma para su grupo en el mejor de los casos y finalmente se rompen los trabajos de equipo que quieren ver un poquito más allá de las circunstancias personales yo con eso cerré sigo clavada en otras cosas en otros proyectos de otro tipo no académicos donde tienen mucho que ver la comunicación interpersonal intersubjetiva y la interdisciplina y yo quiero cerrar dándole las gracias a todos los expresidentes al comité científico a toda la gente que ha seguido trabajando para que este día 24 hayamos cumplido 43 años de existencia volver a seguir cambiando cada dos años de presidente de comité ejecutivo y estar atentos al entorno es fundamental adelante y gracias muchísimas gracias por estar acá y por este mensaje Fátima muy interesante además todo el contexto previo a 1970 que dio lugar a la creación de la MIG y pues vaya que finalmente es algo que nos tiene aquí reunidos como comunidad cedo ahora la palabra a Javier usted en Madrid que también en aquel año en el 79 estuvo como vicepresidente Javier tenía el micrófono apagado sí Doris muchas gracias pues bueno de manera muy sintética porque nos has comentado que la idea es que sea que seamos breves yo me incorporé como ya señalabas en 1979 para colaborar en el primer comité ejecutivo que tuvo la MIG desempeñé cargo como vicepresidente fundador y me tocó la etapa en la cual se creó la MIG en la Universidad Autónoma Metropolitana recuerdo que la primera reunión ya formal que tuvimos fue en el consejo académico donde asistieron aproximadamente unas 25 personas lo cual me parece muy significativo porque de 25 a los 300 a los cerca de 350 o 400 miembros que somos ahora pues es un crecimiento sumamente relevante posteriormente después de haber colaborado de 1970 a 80 en el primer comité continué trabajando en diversos comités restantes dedicado a cuestiones académicas de investigación publicaciones y también en el ámbito de vincular el AMIG con las relaciones internacionales y también fui participando en otras actividades que realizaba la asociación con objeto de fortalecerla actualmente junto con mi amigo Roberto Sánchez el doctor Roberto Sánchez coordinamos el grupo número 14 dedicado a la investigación sobre políticas de comunicación en el cual me he sentido muy satisfecho muy contento de los logros que hemos alcanzado y tomando en cuenta lo que nos mencionabas acerca de de recordar alguna anécdota para mí fue muy relevante el papel que ocupamos los representantes del AMIG al participar en la mesa de diálogo que convocó la Secretaría de Gobernación para elaborar la reforma del Estado en materia de comunicación durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada y en el cual después de haber trabajado cerca de un año y medio de manera muy intensiva y comprometida junto con otros sectores sociales especialmente la sociedad civil también estaba presidente de la Cámara de Industria Radio y Televisión y otros concesionarios pues fue muy frustrante porque el gobierno nos engañó a todos los que habíamos participado y se realizó el famoso decretazo de 2002 en el cual el gobierno le cedió todos los intereses que quería Televisa y los otros monopolios y se anuló el trabajo que habíamos realizado en este lugar la MICA había ocupado un lugar pues muy destacado porque varios de los miembros habían estado trabajando en estas reuniones pusimos todo nuestro esfuerzo pero finalmente pues no trascendió esta anécdota a mí me dejó pues muy marcado acerca de lo que es la colaboración con el Estado finalmente la MICA en relación a lo que nos preguntaba Doris que nos ha representado que nos ha significado pues para mí ha sido un espacio que podría decir invaluable para complementar mi formación académica profesional en el campo de la comunicación que no he encontrado en ningún otro espacio universitario salvo quizás el espacio que continuó el doctor Raúl Trejo junto con la doctora Essie McFay para discutir los avances de investigación que se habían realizado por parte de los investigadores salvó este espacio no he encontrado otro terreno en el cual se pueda reflexionar analizar pensar discutir nuestro trabajo de investigación y esto es lo que ha aportado la MICA entonces en ese sentido me ha parecido que ha sido una zona de convergencia de muchas inquietudes descubrimientos en el ámbito de la comunicación y ha sido un lugar pues muy privilegiado para cultivar también amistades por todo eso pues yo me siento muy agradecido y además muy afortunado de haber podido pertenecer todos estos años a la asociación y le doy las gracias a todos aquellos que han colaborado para permitirme estar en este lugar que para mí ha sido muy enriquecedor y ha sido muy enriquecedor también muy enriquecedora también su participación Javier muchas gracias por este mensaje y vamos ahora con quien fue presidenta de la MICA de 1981 a 1983 Betty Solís que ya está por acá Betty bienvenida micrófono buenas tardes a todos a todas me encanta la posibilidad de encontrarnos aunque sea en esta virtual y plana presencia este no sabía que había que hablar de nada sino más bien íbamos a encontrarnos a platicar así es que pues les platicaré este bueno en el periodo que a mí me correspondió trabajé desde el desde el principio y en el proceso cuando me tocó a mí presidir la asociación precisamente se estaba trabajando en esos momentos en la estaba yo en mi sabático en la estaba empezando mi sabático en la coordinación de comunicación social de la presidencia en la república con otros queridos colegas también que andaban por ahí trabajando precisamente en la propuesta legal para reglamentar el derecho a la información que así se le decía trabajamos ahí en la coordinación de comunicación social un proyecto desde mi punto de vista el más completo este que se ha hecho en términos de diagnóstico y elaboramos una propuesta muy grande que todos ustedes conocen o han oído hablar de ella y que y que finalmente no llegó a ningún buen fin porque se publicó precisamente el apartado jurídico eran 30 tomos 6500 cuartillas pero se publicó en el proceso la parte nada más la parte normativa y con una anécdota que a mí me me enseñó muchísimo aprendí muchísimo en ese proceso a que te cierren las puertas de las narices a que hay que volver a insistir y hay que seguir peleando hasta la fecha este pero me tocó esa 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 parte final y responder precisamente a a a a a lo que pasó después de la del ochenta en el ochenta y dos cuando se publicó en proceso parte del proyecto y que entonces se haga una una campaña que ya conocemos por repetida y que se le llamaba el estado quiere incorporar a todos los medios de comunicación con una ley mordaza el tema la leyenda de la ley mordaza ya la hemos visto bastante repetida en distintas versiones en este y siempre les ha parecido interesante decir que es una ley mordaza toda aquella ley que quiere poner en orden algunas cuestiones para mí esa parte fue importante porque además pude responder como presidenta de de amica la amica evidentemente también surgió mucho cuando surge la necesidad de hacer de hacer consultas en torno a qué es eso del derecho a la información y reflexionar frente a reaccionar frente a lo que estaba sucediendo a finales de en el sexenio de López Portillo este y así como que esa fue una de las motivaciones creo a lo mejor Fátima ya la ya la mencionó una de las motivaciones que dijimos bueno hay que reaccionar pero pero como cuerpo como colegiados sumados y los investigadores tenemos cosas que decir los que estamos en el ámbito de la comunicación hay cosas que decir y así fue sucediendo varios años después y yo me quedé muy enganchada también en todo este proceso de la de la necesidad de de modificar las normas y hasta la fecha estamos en esas me tocó en una enorme suerte y Javier lo mencionó ahorita el el otro enorme aprendizaje para mí de haber estado en la fundación de la organización haber estado con estos todos estos maravillosos colegas que estoy viendo acá y otros que están ya en otro plano es precisamente el encontrarme con los otros y encontrarme a mí misma a partir de ver el trabajo de los otros el enorme aprendizaje no sólo académico técnico sino fundamentalmente humano que he aprendido de estar con todos y cada uno de los colegas con los que me tocó estar en la plena campaña y con los que seguimos en lo mismo yo creo que este trabajo de de organización de las organizaciones en este ámbito creo que la comunicación Raúl Fuentes que estoy viendo aquí que lo le mando un gran saludote me podrá corregir en el ámbito de la comunicación es donde más organizaciones y más asociaciones y más grupos existen de los que yo puedo entender porque bueno en las otras en las otras disciplinas no veo que haya tantas organizaciones o asociaciones agrupadas por temas o por ámbitos o por instituciones o por personas en fin y y esto nos hace enriquecernos cada vez más no quiero ocupar mucho tiempo porque tampoco mejor conversamos intercambiamos opiniones este sigo sigo activa en las organizaciones creando organizaciones sociales como la AMEDI como bueno estando en el CONEIC también por secula seculorum y y creando ahora la asociación mexicana de defensorías de las audiencias es un campo nuevo había que agruparnos había que intercambiar pues vamos a crear otra asociación para crecer juntos el trabajo solitario no me gusta solo me gusta el trabajo colectivo y agradezco la enorme dicha de verlos a todos y a todas nada más a su disposición si quieren preguntar cosas puntuales anécdotas hay miles como que Javier este y su servidora salimos en contenido y ahí hay una foto muy famosa que 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 a mí me hizo muy feliz porque la revista contenido dijo que yo era la lideresa de una secta truculenta esa secta truculenta era la amica y los comunicadores nos queríamos apoderar y agarrar todo el poder a través de estar trabajando por el derecho a la información este yo tengo yo conservo esa revista tengo un montón de yo le di un paquete importante de de materiales a nuestra muy querida María Elena Menezes este de documentos de la de la asociación pero tengo por aquí todavía algunos periódicos en fin que en su momento podría escanearlos y hacerse los llegas para ir conservando la historia nada más muchísimas gracias muchísimas gracias a quienes han presentado compartido sus experiencias me parece que sin duda contribuyen a mantener los lazos que ya tenemos en nuestra asociación muchísimas gracias enseguida quisiéramos escuchar por favor al doctor Raúl Trejo del Arbre quien fue presidente de nuestra asociación entre 1985 y 1987 por favor adelante muchas gracias muchas gracias buenas tardes me da mucho gusto saludarlos este fue el número de contenido donde se hizo célebre la doctora Beatriz Solís no sé si alcanzan a ver esta es la página donde esta jovencita que aparece ahí fotografiada se le dice ve Solís lideresa de una secta truculenta bueno esa secta que Beatriz y Fátima contribuyeron a fundar fundaron hace 43 años sigue siendo activa es una institución y yo creo que es lo más descatable yo estoy en la por culpa de ellas particularmente de Fátima Fátima y yo éramos vecinos de Cubículo en el viejo centro de estudios políticos de la facultad de ciencias políticas era un una instalación que estaba fuera de la facultad ahí nos veíamos todos los días por las mañanas y Fátima me contaba del proyecto para crear una agrupación similar a otras que comenzaban a su pie en América Latina o que se estaban proyectando me mostraba los estatutos que iba elaborando ella con otros colegas de tal manera que perseverante y absolutamente convincente como es siempre Fátima yo no podía ni quería rehusarme para estar en la inauguración de la amiga aquella noche en la UAM Xochimilco del 24 de abril de 1979 en esa asamblea encuentro aquí la orden del día hubo seis puntos número uno bienvenida a cargo de la licenciada Beatriz Olis que como profesora de la UAM era nuestra anfitriona número dos panorama de las asociaciones de investigadores de la comunicación en América Latina una exposición del doctor Héctor Schmuckler tres los investigadores de la comunicación en México una exposición de la licenciada Fátima Fernández cuatro revisión de la propuesta de estatutos a cargo del entonces licenciado Javier Steinú luego constitución de la asamblea y después votamos por el comité ejecutivo estaba encabezado por Fátima como presidenta Javier Steinú vicepresidente Alberto Montoya Martín del Campo que creo que sigue siendo subsecretario era el secretario de la MIG es su secretario de energía Guillermo Michel secretario de finanzas Héctor Schmuckler el coordinador académico Rubén Jara coordinador de documentación Guillermo Tenorio y el coordinador de prensa y difusión eran vocales Mariclera Costa y Armando Cacigoli fíjense que lujo de veras de colegas que inauguraron a la MIG en aquella en aquella ocasión y según el boletín inicial de la MIG a esa asamblea según mis cuentas porque viene la lista acudimos cincuenta y cuatro personas muchos ya han fallecido a otros les he perdido la pista no voy a leer la lista simplemente está disponible y creo que la puso en línea la misma asesión en su sitio web de tal manera que algún día me tenía que tocar y participar en la mesa directiva y lo y esto me tocó poco tiempo después en la cuarta gestión en mil novecientos ochenta y cinco cuando después de la gestión de Alberto Rojas Zamorano y antes de la de Enrique Sánchez Ruiz me tocó presidir a la asesión mucho tiempo después me incorporé a una modalidad nueva que fue la que como ya se señalaba Fátima creó Aime Vega Montiel que fueron los grupos de investigación Aime me pidió que me encargara del grupo uno sobre tecnologías digitales no sé cuál era su nombre preciso y me dijo esto es un encargo de dos años a los dos años yo renuncié no me enteré que se podía no quedar y el grupo siguió en manos de María Elena Meneses estos grupos se suponía estaban integrados por un investigador veterano y un investigador joven fíjense qué viejo era yo desde entonces que junto a mí el joven era Gabriel Sosa Plata que no es un jovencito hoy en día precisamente fuimos quienes comenzaron los trabajos de este grupo sobre tecnología digital bueno en más de cuatro décadas esta asociación nuestra ha sido cambiante ha sido diversa el país es otro para mal y para bien yo creo que más para bien que para mal han cambiado los medios de comunicación no imaginamos hace 43 años las tecnologías digitales que tenemos ahora se han diversificado los investigadores de la comunicación igual que sus puntos de vista y sus temas de interés yo he estado cerca de la MIG muy cerca en algunas épocas he estado distante en otras a veces por falta de tiempo y de interés en otras ocasiones porque no he encontrado en la MIG el espacio que yo quisiera siempre con el que quisiera identificarme pero la verdad es que todo el tiempo me he sentido parte de ella siempre que me piden un currículum aunque sea breve anoto con mucho orgullo que soy miembro de la Ocesión Mexicana de Investigadores de la Comunicación que no han dejado de ser nunca una representación eficaz para que se exprese la comunidad de investigadores fue de verdad no sé qué sea esta comunidad es muy cambiante es muy heterogénea he encontrado en la MIG siempre casi siempre una interlocución con colegas generosos y también hay que reconocerlo hemos tenido etapas de estancamiento durante muchos años o varias gestiones yo no me he enterado de que ha sido la MIG a veces reviso la lista de presidentes para saber quiénes estuvieron a cargo de ella en aquellos años y como toda agrupación colectiva integrada por individuos que tienen intereses pasiones aficiones motivaciones muy diversas también reconozco que nuestra MIG no siempre ha sido ajena a expresiones de hostilidad de resentimiento incluso muestras de mezquindad en la disputa por posiciones o a veces en una que me parece absurda competencia por los reconocimientos a veces me ha apartado por eso de la asociación pero siempre en la MIG he encontrado a una institución que nunca ha dejado aunque sea muy poco y con debilidad de tener presencia esto es algo que yo creo que es de lo más reivindicable en estos 43 años y para mí hoy en día lo más gratificante es la presencia de colegas jóvenes me parece que el comité ejecutivo que encabeza Doris Milda Flores implica una aventura una aventurosa y una auténtica renovación generacional hoy en día me encuentro con estilos de investigación que no son los míos con agendas que yo no comparto para nada y que bueno porque gracias a ello en la MIG aprendo mucho de lo que hacen y las maneras como hacen eso que hacen otros colegas me encuentro entre los papeles que revisé en el folder que tengo con documentos de la MIG y con esto termino en un boletín tan artesanal que era mimeografiado luego les explico qué es mimeografiar para no detenerme aquí la declaración de principios de la MIG que fue aprobada no en la asamblea inicial sino en la segunda asamblea el 11 de junio de 1979 ¿para qué es la MIG? se dijo entonces será fundamentalmente un organismo gremial y a la vez el ámbito de intercambio de ideas y experiencias de discusión y programación científica de examen y análisis de políticas de comunicación de crítica y formulación de iniciativas en todo lo referente al campo de la comunicación en el país se examinarán estrategias y programas concretos y se podrán sugerir inclusive los que a nuestro juicio sean los mejores con el objeto de alcanzar verdadera autonomía nacional con respecto al estado de dependencia cultural comunicativa que vive la nación para eso era inicialmente la MIG no pretendo que sea para eso en estas épocas de globalización e intercomunicación constante pero a veces vale la pena volver la vista atrás para tratar de saber en dónde estamos y qué futuro queremos o podrá tener una agrupación tan venturosa como esta que cumple 43 años muchas gracias por invitarme buenas tardes muchísimas gracias doctor ahora quisiéramos escuchar por favor al doctor Enrique Sánchez Ruiz quien fuera presidente de 1987 a 1989 por favor el micro ahí estoy gracias muchas gracias y me da mucho gusto ver a tanto colega y grandes amigos de tanto tiempo este creo si mal no recuerdo que cuando iba yo posteriormente a ser presidente de MIG este Raúl Trejo este tuvo una iniciativa de de que se abrieran como especies de delegaciones acá en los estados acá en el interior de la república este y bueno pues acá teníamos una una delegación Jalisco y empezamos a juntarnos este se se estaba desarrollando algo de de actividad interesante en lo académico en el ITESO luego pues Pablo Arredondo y yo fundamos el el lugar de la de la Universidad de Guadalajara donde pues hemos estado trabajando en los últimos ochenta años o algo así no pero si como cuarenta más o menos este y la cuestión es que este pues este como que se les ocurrió pues no que ver si 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 este ah espérame si más no recuerdo yo resulté yo resulté vicepresidente este como así como a partir de la delegación Jalisco y entonces este no sé cómo estuvo pero este entre otras cosas eventualmente yo este se me ocurrió también dado que dado que se me tocó organizar el el encuentro del ochenta y siete creo este pues resultó que que este pues a partir de de eso como que había posibilidades de que de que comenzara también a incorporarse la la provincia mexicana ¿no? de manera más activa en el en el este en esta asociación que pues desde siempre me ha parecido muy muy creativa muy este pues la verdad es que he encontrado en lo personal a muchos amigos a los que incluso pues este admiro la más de la mitad yo creo ¿no? de los que están allá en la en la asociación y la cuestión es que este pues pues yo sí pensaría pues ¿no? que que más o menos fue un tiempo en el que el por así decirlo el resto del país empezó a a este a incorporar a este tipo de de asociaciones de actividades etcétera este yo recuerdo que por esos años este también desde Coneic Fátima empezó a organizar también este si mal no recuerdo Fátima era como secretaria de investigación o una cosa así en el Coneic y empezó a organizar este que se hicieran este especies de diagnósticos locales en 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 diferentes partes del país ¿no? y y pues entonces empezó a adquirir este la 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 configuración de las asociaciones ya en ese momento pues ¿no? las dos principales que se fueron configurando que Amic y y Coneic empezó a adquirir una configuración ya más nacional entre comillas pues ¿no? este este con una participación afortunadamente por ejemplo en Colima se les ocurrió irse a a trabajar a Chucho Galindo y a y a Jorge González a nosotros acá en Guadalajara y así por el estilo empezó a a extenderse este en cantidad y en calidad ¿no? la 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 el trabajo de este investigación en comunicación entonces bueno para mí que este la parte aventurosa de del del este de mi paso por la presidencia de 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 Amig fue precisamente pues el haber sido un un este este una parte de ese de ese nacionalizarnos ¿no? en 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 las en las este tareas y en este las relaciones y todo eso también en esos mismo tiempo pues este yo pensaría que a lo mejor este por ejemplo por la relación y las iniciativas de este José Márquez de Melo que en paz descanse pues este también en ese tiempo tuvimos este las primeras reuniones una que que tuvimos en 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 Sao Paulo este que fue a la cual fue asistió como presidente de Conec este Luis Núñez y además asistieron otros colegas ¿no? este el mismo Raúl Fuentes este Jorge González y otros mexicanos este y y yo como presidente de AMIC y luego me tocó organizar este el el follow up ¿no? este que fue una este o un seminario que organizamos en Chapala en en un hotel que tiene la Universidad de Guadalajara este allá y este y al que a la que reunión a la que vinieron también pues este una serie de colegas brasileños muchos años después hubo un hubo un este una especie de recordatorio ¿no? de que éramos este cuates los mexicanos y los brasileños no me acuerdo si si eso fue cuando precisamente era presidente Aime pero bueno la cuestión es que este como que fue parte del este necesario crecimiento de la asociación uno al interior hacia 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 la provincia mexicana y este y por otro lado pues un poquito el paso a la pues no tanto internacionalización sino latinoamericanización que fue ocurriendo poco a poco y bueno pues ya después nos fuimos internacionalizando más hoy tenemos por ejemplo este una asociación que se llama ULEPIC Unión Latina Latina ahí estamos se supone pues ¿no? que ahí estamos todos los que hablamos algún tipo de lengua latina este de economía política de la comunicación y la cultura y esto y lo otro la cuestión es que este ha sido este lugar esta asociación un este un una vía para este intercambiar para conocer a la gente para este conocernos cada vez mejor especialmente en lo académico pero además en lo en lo personal en lo humano y pues para mí ha sido un este una cosa muy venturosa el haber podido ser parte de pues de esta historia que este yo espero que continúe otros por lo menos otros 43 años más gracias muchísimas gracias doctor bien después entre 1989 y 1991 la doctora Florence Toussaint fue presidenta de la MIC quien no nos podrá acompañar tampoco nos podrá acompañar Ana María Menéndez quien fuera presidenta entre 1991 y 1993 por asuntos de agenda no les fue posible entonces enseguida quisiéramos escuchar por favor a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva quien fuera presidenta entre 1993 y 1995 muchas gracias Rebeca muchas gracias a Doris Milda y bueno pues me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde con compañeros y amigos y por razones de tiempo voy a dar lectura a algunas líneas verdad para no abusar del espacio que todos debemos de tener y bueno yo les platico que a fines de los años 80 una mañana fui a Radio UNAM a realizar una entrevista a Miguel Ángel Granado Chapa luego de su conocido noticiario en esa estación que como sabemos pues ha sido la decana de las emisoras universitarias ya conocía al profesor Miguel Ángel Granado Chapa porque fue mi maestro en la facultad de ciencias políticas y además pues fue presidente del jurado de mi examen de licenciatura y yo lo respetaba mucho y en esa entrevista por supuesto hablamos de radio que es el tema que yo había venido trabajando y sigo trabajando y después de concluir con la entrevista el profesor Miguel Ángel me dijo así bueno ¿por qué usted no está en la MIC? debe formar parte de nuestra asociación me dijo el profesor ese comentario esa opinión de un profesor e investigador tan valioso me motivó de inmediato a buscar a la asociación mexicana de investigadores de la comunicación y intentar integrarme pues con la recomendación del profesor Miguel Ángel fue así como este hecho pues digamos que detonó en mí la actividad de la investigación porque yo venía haciendo periodismo me sigue gustando mucho el periodismo que es nuestro origen fundacional y de repente la investigación me captó ¿verdad? o me coptó y pues decidí participar en la MIC de lleno asistí a un encuentro a otro encuentro nacional a uno más y cada ocasión me convencía de que la investigación me estaba llamando y de que cada vez bueno pues me estaba atrapando digámoslo así en mil novecientos noventa y tres noventa y cuatro pues tuve el honor de presidir la asociación fue un privilegio para mí y me encontré con una agrupación de profesores investigadores más desarrollada más crecida más conocida y con otras asociaciones hermanas que iba surgiendo bueno pues fue muy estimulante encontrarme ahí presidiendo nuestra asociación más adelante con motivo de una reorganización interna de la cual surgieron los grupos temáticos porque la asociación bueno ya se había expandido todavía más fue invitada a compartir la coordinación con Alberto Carrera de el grupo de sociedad civil y participación ciudadana y trabajamos ahí varios años muy contentos porque ese grupo bueno prendió ¿verdad? vimos también como sí perdón puedo decir que en el marco de los encuentros de la MIG he presentado avances de prácticamente todas las investigaciones que he realizado y entonces bueno la MIG ha sido el espacio donde he encontrado interlocución de pares que es algo que necesitamos muchísimo quienes trabajamos en la investigación también en el marco de la MIG pues compartí esta experiencia que ya señalaba el doctor Steinú de participar en la mesa de diálogo para una legislación y una reforma integral para los medios electrónicos y ahí bueno con otros compañeros y compañeras de la MIG participé y luego fui electa como representante de los grupos de participación ciudadana en esa mesa de diálogo fueron 64 67 asociaciones y fue una experiencia muy muy buena yo aprendí mucho también por supuesto y ya con esto termino en la MIG he encontrado muchos amigos muchas amigas a veces por afinidades temáticas a veces por mera simpatía bueno yo he encontrado allí y sigo teniendo muchos amigos y cada encuentro nacional pues también lo aprovecho para saludarlos para reencontrarnos como ahora espero en el próximo encuentro verdad quizás podamos vernos ya presencialmente y pues tengo mucho mucho que agradecerle a esta asociación y celebro por supuesto este estos 43 años de investigación eso es lo que podría decir por el momento muchas gracias y mucho gusto de saludarlos a todos y a todas muchas gracias doctora Ana Rosa por estas palabras que nos compartió pensaba justo cuando estaba usted compartiendo que esta semana pues compartimos la noticia de la presentación de su libro y esto pues es un reflejo del trabajo continuo que hacen todas y todos los participantes de la MIG entre 1995 y el 2003 hubo varios presidentes presidentas que pues no nos pueden acompañar está Guillermo Michelle que falleció Cecilia Rodríguez Dorantes que estuvo del 97 al 99 Irma Lombardo García que presidió del 99 al 2001 y Norma Patricia Maldonado del 2001 al 2003 y quien sí nos está acompañando el día de hoy y a quien le pedíamos que siguiera con esta conversación es al doctor Vicente Castellano Cerda que del 2003 al 2005 encabezó la asociación adelante doctor bueno yo pensé que me iba a tocar hablar como en media hora pero este de repente hubo un brinco muy muy grande en esto no bueno primero reconozco el trabajo previo que me que cuando yo estuve en la presidiendo a la MIG porque fue fundamental en dos sentidos el primero es que tuvimos la oportunidad de recibir una MIG que ya había que ya había atravesado una de sus de sus crisis no sé qué si sus peores pero ha sido una crisis sobre todo interna de organización me parece que aunque yo no la viví tal vez en riesgo de pues de no continuar ¿no? después del del trabajo de Cecilia de una MIG prácticamente que se masificaba y que hacía grandes encuentros en Tlaxcala si no mal recuerdo luego viene una MIG que no este parecía que no es no tenía la misma lógica pero principalmente lo que tenía la asociación en esa época era el problema de que pues estábamos re mal en términos fiscales en términos de nombre o sea realmente mal ¿no? tanto así que le tuvieron que cambiar el nombre a la asociación ustedes saben que la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación es un membrete por decirlo de alguna manera gremial el nombre fiscal de la Asociación Mexicana de Investigadores Comunicadores bueno esto es la primer sorpresa que uno recibe cuando es presidente o presidenta ¿no? bueno y de qué asociación hablamos pero bueno era necesario porque la si no si no se hacía este cambio este la asociación corría riesgos de pues de no poder continuar pero bueno digamos que reconozco que el trabajo de Patricia Maldonado se centra sobre todo en en volver a tener una asociación con piso con piso legal y con piso administrativo y es así como yo la recibo en ese sentido yo hay este realmente en ese periodo de que de que Patricia Maldonado es este es la presidenta es cuando yo entro yo entro a trabajar digamos con ella ¿sí? me parece que era mi primera asamblea y me dijeron si no quería hacerme cargo de algún de algún comité y yo dije que sí y y si no mal recuerdo yo entré en el 2001 en el 2003 este por algún motivo ya me me habían me habían elegido presidente entonces pues realmente yo la fui conociendo conforme conforme leía incluso las actas cuando eran actas redactadas a mano en libros de esos contables y bueno esto lo platico porque fue la fue como fue como digamos estaba la asociación en el 2003 ¿qué pasa qué pasa con esto? ahora sí hablando del contexto afuera en términos académicos la política educativa agresiva digo yo pero agresiva en buen en buen sentido del gobierno federal respecto a la creación de científicos en el país nos vino o sea a mí en lo personal y a toda mi generación nos benefició porque fuimos de las primeras generaciones con beca para estudiar un doctorado incluso una maestría el PNPC aparecía con sus diferentes nombres y entonces las 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 instituciones las grandes y las poderosas como la UNAM este podían podían darse el lujo gracias a que contaban con la planta docente de formar parte de este selecto grupo que a su vez luego tendría becas estudiantes y demás y ya hay eso que ahora parece muy natural no lo era cuando cuando nosotros estudiamos realmente era una gran novedad que te pagaran por estudiar entonces esto hizo que nuestras carreras a diferencia de otras generaciones fueran vertiginosas de alguna manera es decir en secuencia casi casi uno terminaba la licenciatura y tenía que correr al doctorado no fue mi caso pero si fue muy tuve un periodo ahí de no de no estudiar entre otras cosas porque también se atravesó la huelga del 99 en la UNAM muy larga pero digamos que fue una secuencia bastante continua ahora obviamente no fue por mí fue porque fui beneficiado de esta política educativa y a su vez la asociación se ve afectada en esto y aquí es donde vienen los grandes cambios o sea ya teníamos una asociación con nuevo piso administrativo nuevo piso fiscal nuevo piso legal y lo que lo que hacíamos era trabajar la asociación en función de una nueva política de ciencia ¿no? es cuando nuestras publicaciones tienen que que responder a nuevos criterios como la dictaminación doble ciega que no crean que no fue fácil que se aceptara la dictaminación ¿no? la gente se molestaba porque se le rechazaba algo y cosa que creo que sigue pasando pero ya no ya no ya no es la culpa de o la voluntad del presidente o de la presidenta en turno sino ya se entiende que hay que hay todo un proceso de digamos de evaluación entre nosotros ¿no? bueno todo esto también produjo algo fundamental ¿no? los encuentros veníamos trabajando prácticamente con ciertas temáticas históricas con otras temáticas emergentes pero no había nada estructurado y yo seguramente que por mi experiencia no sabía cómo hacerlo pero sí intuía que en esta parte académica la asociación necesitaba un cambio y fue cuando Aimee lo lo toma y este y tiene la brillante idea y de verdad brillante de hacer esta idea de utilizar esta metáfora del espejo y ya ella la la platicará ahora más adelante en qué en qué consistió esta metáfora del espejo y es y es exactamente lo como estamos organizados ahora el afuera ¿qué había afuera? pues vivíamos la enésima traición al proyecto de democratización de los medios de cambio de transformación de 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 volver ciudadano a este país y fuimos este fuimos el resultado no en mi periodo pero sí en este en todos estos ausentes que acaban de mencionar pues de la traición de Fox ¿no? del decretazo y demás pero también de un hecho fundamental que nosotros tuvimos dudas si participábamos o no de la creación de la radio de los ciudadanos este en ese momento Patricia Maldonado y y yo consultamos ella era la presidenta consultamos a varios de los aquí presentes ¿sí? recuerdo bien a Alma Rosa a Javier y a a Betty y a otras personas sobre la conveniencia de que la MIG tuviera en la radio de los ciudadanos y lo digo así así con ese machismo porque luego vino el cambio a la radio ciudadana este así se llamaba si participábamos o no con un programa porque por primera vez pues se abría una señal en serio históricamente se abría una señal aunque parece muy reciente se abría una señal para que este pues otras voces en este caso los estudiosos de la comunicación tuvieran un pequeño un pequeño espacio en AM en lo que había sido una estación que daba la hora y que tenía una potencia mínima pero que luego se transformaría la XC Cuca o la Cuca como se conocía pero y esa toda toda una historia sobre la radio de los ciudadanos bueno y la gente al final de cuentas algunas personas con más recelo que otras estuvieron de acuerdo que participáramos y de ahí se crea el programa de Sintonía MIG que si no mal recuerdo dura 4 o 5 años y posteriormente un programa que dura un poquito menos más de cápsulas también que se llamó Medios en Sintonía entonces creo que la MIG tuvo presencia en la radio en un programa yo siempre le llamé de divulgación de la ciencia durante 6 años y ese fue un vínculo que me ayudó a mantener siempre con un contacto permanente con las siguientes presidencias y bueno y ya para terminar el último vínculo en esta metáfora del espejo pues junto con la doctora Inés Cornejo Portugal hemos coordinado el grupo de comunicación intercultural que que bueno tiene una una definición clara tal vez en otras en otras asociaciones y en la nuestra pensamos que todavía falta como mayor comprensión ¿no? sobre qué implicaría esto de la comunicación intercultural pero estoy seguro que con estas nuevas perspectivas donde la diversidad cultural aparece con mayor fuerza y necesidad este grupo va a adquirir nueva nuevos bríos y nueva vigencia digo yo pero hay nada más hay que tenerle paciencia y bueno finalmente obviamente voy a estar agradecido con la por dos datos ya no voy a sacar conclusiones de esto pero por dos datos este muy rápidamente fui presidente y no sé por qué pero este tuve una carrera vertiginosa y eso evidentemente me ayudó a mí a madurar en muchos aspectos y el otro y el otro es que la este comencé siendo un presidente que había que tenía una que tenía como estudios maestría y terminé como un presidente que tenía como estudios doctorado o sea piensen en esto para que vean si no estoy agradecido o no de ese periodo tan intenso digamos en mi vida académica y bueno y gracias también al comité por organizar este tipo de encuentros de memoria y de compartirla Muchísimas gracias a usted doctor por esto que nos ha compartido y que pues nos empieza justo a conectar a varios de los integrantes del comité ejecutivo actual y bueno ahora le daré la palabra a la doctora Aime Vega Montiel para que continúe con esta charla doctora adelante Hola qué tal queridas queridos colegas muchas gracias a Doris a Clau y a Rebe y a todas todos los integrantes del comité actual en efecto me uno al regocijo colectivo por esta posibilidad de reunirnos al menos de manera virtual y espero que podamos hacerlo pronto o este año de manera presencial pues bueno yo digamos uno mi testimonio a esta cadena que han colocado aquí mis colegas creo que algo eso virtuoso que quiero yo destacar de la asociación es que si bien lo que nos une es esta intencionalidad académica de construir comunidad y la política que es la que da origen a nuestra asociación como lo han puesto aquí Fátima Betty Raúl pienso también que la MIC nos ha dado la posibilidad de construir relaciones de amistad entrañables y bueno afortunadamente yo en lo personal cuento aquí con varias varios colegas a quienes eso aprecio y a quienes quiero mucho y quienes son fundamentales en mi vida entonces bueno dicho esto yo también y estoy viendo aquí a Rodrigo Rodrigo y yo empezamos nuestra relación con la MIC al mismo tiempo creo que fue en el encuentro de 1996 que fue no sé si en el Instituto de Investigaciones Sociales Rodrigo estoy estoy intentando hacer memoria si en el 96 95 posteriormente el encuentro de Tlaxcala y y bueno fui algunos años a estudiar el doctorado y sin embargo en las ocasiones que tuve oportunidad de volver a México y de participar en encuentros en la MIC siempre eso tuve en esta asociación un espacio muy amigable para poner en diálogo dice Vicente acá que él entró en la maestría y salió en el doctorado creo que es la historia de muchas muchos de nosotros en el caso mío yo participé en el primer encuentro de la MIC recién egresada de la licenciatura ya estaba creo que estudiando la maestría y definitivamente la MIC siempre fue un espacio que me permitió nutrir mi perspectiva poner en diálogo mi trabajo como continúa sucediendo al día de hoy bueno ya pensando en la experiencia del comité que tuve la fortuna de encabezar en efecto y esto que dice que dice Vicente es importante digamos nuestra colaboración o nuestra incidencia no se teje de manera aislada de manera individual si no esto es posible pues gracias a el andamiaje que construyen nuestros colegas previamente y que esta generación que encabeza Vicente en el comité de 2003-2005 y al que nos invita a colaborar a eso a varios colegas que vamos tendiendo este puente generacional eso fue fundamental en efecto a nosotros ya nos tocó jugar con otras condiciones si bien favorables por esto que él señala es cuando se abren plazas para trabajar en instituciones de educación superior para muchas muchos de nosotros pero también ya en un contexto pues eso de políticas de evaluación que justamente son las que sientan la base de esta institucionalización de procesos que llevamos a cabo en el comité que encabecé y lo dice él en efecto durante su comité tuvimos empezamos a trazar esto que después se consolidaría como los grupos de investigación el ejercicio espejo que ha mencionado Vicente consistió justo en mirar lo que nuestras asociaciones de referencia tanto regionales como es el caso de la LAIC como internacionales el caso de la IAMCIAC principalmente aunque la ICA también fue un referente eso nos permitieron identificar hacer este ejercicio de identificación de las líneas de investigación que dan origen a los grupos de investigación quiero yo aquí señalar que los grupos tenían y me parece que siguen teniendo una doble intencionalidad que es por un lado claro darle insisto institucionalización o una organización académica a nuestra asociación pero también tienen una intencionalidad política y yo me voy a referir en particular al grupo de género y comunicación o feminismo y comunicación justo en la discusión que tuvo lugar aquí en la UNAM en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades tuvimos me parece eso una serie de un par de coloquios al menos donde discutimos la constitución de estos grupos y señalábamos como el eso el ponerles nombre a los grupos también permitía hacer visibles líneas de investigación que en la configuración previa pues simplemente eran invisibles entonces esto me parece muy importante de enfatizarlo otro elemento y esto también lo conversé con Doris Vila cuando ella estaba eso pensando en postular su candidatura y la del comité que encabeza yo le decía lo importante y eso digamos lo fundamental que es entender que no nos hacemos solas o sea que si bien claro podemos hacer énfasis en que somos generaciones más jóvenes o en mi caso una generación que tendió puentes al final esto dice Marcela Lagarde que el que el solir de pioneras por la vida no nos sirve que es importante historizar y reconocer entonces que estamos aquí gracias a un trabajo que ha sido hecho previamente entonces en esa perspectiva es que eso pensé en esta en la importancia que tenía que los grupos justo en un ejercicio de reconocimiento a quienes crearon la asociación y a quienes hasta el día de hoy continúan pues con un trabajo ejemplar mostrándonos la ruta que era importante crear esta figura de la doble coordinación de los grupos representada por lo que decíamos en ese momento una colega decana y una joven investigadora y me parece yo le decía ahora a Doris Milda que es muy importante que la asociación mantenga este principio de reconocimiento al trabajo que han hecho las fundadoras fundadores de nuestra asociación y que insisto pues de manera muy comprometida continúan apuntalando nuestro trabajo aquí yo recuerdo son anécdotas muy preciosas bueno termino esto de los grupos desde luego no anuló la tarea de incidencia de la asociación en los grandes debates nacionales yo tuve la oportunidad de representar a la MIC ante la comisión de radio y televisión del senado que pues como sabemos durante tantos años discutieron esta reforma para impulsar un sistema democrático de medios y yo quiero decir aquí que cuando recibí la convocatoria la invitación de esta comisión a representar a la MIC yo me acerqué a Fátima Fernández y a Raúl Trejo en quienes debo decir siempre siempre encontré una respuesta muy generosa yo pues eso les informé a ambos de esta invitación y les pedí o no sé si fue solo en el caso de Fátima que representaran a la asociación en este ejercicio y lo que ambos me dijeron fue de ninguna manera tú eres la presidenta tú tienes que estar ahí y ambos me ayudaron a delinear la postura de la MIC que llevé ahí entonces para mí insisto este es el tipo de anécdotas entrañables pero ejemplares de por qué es importante reconocer insisto que no nos hacemos solos que la asociación existe gracias a la claridad al compromiso de nuestras maestras maestros que hasta el día de hoy nos dejan en de manera muy generosa continuar apuntalando nuestro trabajo y bueno finalmente decirles a partir de la constitución de los grupos sí me parece que eso se ha logrado ir consolidando procesos al interior de los propios grupos esos procesos políticos procesos académicos importantes por ejemplo desde el grupo de investigación en feminismo en comunicación hemos impulsado proyectos editoriales procesos algunos procesos de incidencia participar a través del grupo en el acompañamiento formación de nuevas generaciones en estas líneas de investigación y y bueno que que esto que que desde un principio pues eso significó la mig para mí continúa continúa sucediendo y es que es eso un la mig es como como mi casa así que pues les agradezco mucho esta este espacio a a doris a todo el comité y pues a todas todos mis colegas quienes estamos compartiendo esta jornada eso que son entrañables muchas gracias 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 doctora por todo lo que nos compartiste en estos minutos y bueno pues ya lo adelantabas y también está acá con nosotros Rodrigo Gómez García que fue presidente del 2007 al 2009 y pues a quien le pedimos que también nos comparta su sentir sus anécdotas y pues su visión de lo que ha representado la asociación adelante doctor muchísimas gracias antes que nada una disculpa por conectarme hasta ahora pero ahora sí que las tareas de un adulto funcional luego son complicadas tienen que estar ahí este a varias bandas pues me sumo a las felicitaciones me parece que tenemos que estar contentos de llegar con una asociación sólida que ha aguantado distintos vaivenes de la situación del país este pero pienso que está en una etapa de ya de consolidación muy muy importante tanto al interior de sus cuadros como también a su representación ahora sí nacional entonces creo que eso es muy importante subrayarlo y que también nos tiene que tener muy contentos ver que este nuevo comité de la MIC es lo más nacional creo que hemos tenido entonces no es menor el anterior también tenía esas características pero este creo que consolida todavía más esta esta situación y hay que celebrarlo este yo las anécdotas que tengo pues básicamente son de aprendizaje efectivamente lo que yo conocí como oficio de investigadores a partir de mi experiencia en la MIC antes de obviamente de llegar a las instancias de gobierno por decirlo así este presentando investigación conociendo justamente a la bibliografía si les decíamos a Raúl Fuentes Enrique Sánchez Ruiz a a Fátima Fernández obviamente a Raúl Trejo a Beatriz Solís a la misma Florán Steliacrovi Alma Rosa en fin este el convivir ya con quien habías leído este en en estos encuentros fue muy enriquecedor para aquellos alumnos de licenciatura que buscaban este opciones profesionales y que encontraron una beta muy importante a través de estos encuentros efectivamente el primer encuentro al cual asistimos este que asistió a IMEI que asistí yo fue en los pitufos les llamábamos así o se les llama todavía no sé Raúl si todavía se les llama así a los institutos de ciencias sociales que están en la zona del espacio escultórico si no mal recuerdo acababa de ser era la presidencia de Guillermo Michel este y después vino la presidencia de Cecilia Rodríguez que organizó dos encuentros sumamente interesantes en la Trinidad en Tlaxcala este nos encerrábamos ahí como como monjes en la Trinidad a tener dos días completos de intercambios este académicos y ya después en ese recorrido yo recuerdo que regreso de mi estancia doctoral y Vicente era presidente también recuerdo que se hace un encuentro en Veracruz y que empieza otra vez a moverse de manera importante la asociación incluso alertó Vicente que había peligro justamente de este desaparición que teníamos que todos poner el hombro obviamente estoy exagerando a lo mejor ni Vicente dijo eso pero ya ven luego hay fake news este el caso es de que ahí nos reencontramos me parece de manera interesante la comunidad académica en Veracruz y creo que hay un relanzamiento importante de la asociación en aquel entonces a mí me toca este ahora sí que recibir una una asociación rodada en en pleno crecimiento grupos de investigación este dos encuentros muy potentes uno en Morelia y el otro en Tabasco incluso se organizó en Tabasco el el segundo encuentro con con Brasil si si el segundo encuentro binacional esto Raúl lo tiene claro si era el segundo el tercero era el cuarto este en fin se se recupera esa esa práctica de comunicarnos con con otra comunidad de prácticas tan potente con la brasileña y este también se firma un una reciprocidad o sea nosotros este se organizó en en Tabasco bajo la presidencia de de AIME ese ese este coloquio y luego y luego fuimos a Sao paulo a este pagar la visita hablando de términos futboleros y como decía me toca muy rodada con un presupuesto importante ya con una visibilidad nacional otra vez este clara incluso tenemos empezamos a tener llamar la atención en términos de incidencia recuerdo que en aquel momento el 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 IFE nos pide este una asesoría justamente para evaluar las propuestas o hacer una propuesta de monitoreo que hasta el día de hoy se sigue haciendo si a mí me me tocó conformar una fuerza de tarea para hacer esa esa asesoría al IFE me apoyaron muchísimo Raúl Trejo Enrique Delia Krovi este y es de de aquel entonces creo que este no ha habido otro acercamiento tan fuerte con con el IFE o el INE como como en aquel entonces este también teníamos lo que se buscó o que intenté impulsar yo fue una internacionalización de de la MIG de los distintos cuadros de la MIG creo que más o menos este se hizo eco tanto que se empezó a este ocupar espacios significativos tanto en la LAIC como en la IMCR había un llamémosle también un este conocimiento institucional me parece potente o sea hicimos de manera muy profesional con las sedes obviamente con las universidades de aquel entonces los encuentros si se firmaban convenios este recuerdo obviamente con la universidad autónoma con la Benemeta universidad autónoma de Puebla fue un gran congreso ahí en el complejo cultural y este también lo que se intentó en aquel momento fue buscar vínculos con otras disciplinas este de ahí que se haya invitado por ejemplo en Puebla un lingüista para que nos diera una conferencia y de alguna manera buscar este lazos con otras disciplinas para buscar vasos comunicantes pero al mismo tiempo con este colegas internacionales no entonces se se impulsaron esas llamémosle acciones también otra acción que se intentó impulsar es de reconocer a nuestros investigadores dándoles la conferencia magistral a los SNI 3 si en aquel momento eran pocos si y obviamente no se podía todos entonces este en mi presidencia se invitó en su momento en Puebla a este Raúl Fuentes y se intentaba que siguiera de esa manera este con los siguientes este presidencias pero creo que esa lógica se se perdió era una idea no tenía por qué seguir pero me parece que buscaba sobre todo el reconocimiento de nuestros este colegas que habían llegado a ese nivel de reconocimiento académico y que me parece que era significativo plantearlo al ofrecerles una conferencia magistral y que toda la comunidad este los escuchara en términos de saber obviamente sus aportes y su trabajo obviamente es una una idea que quedó ahí y que pues la recupero simplemente como para dejarla sobre la mesa en fin este el crecimiento que le da a uno la MIG en sus distintas etapas me parece que fueron o son fundamentales para todos nosotros y hasta el día de hoy creo que se ven sus frutos claramente yo estoy muy contento con los últimos frutos que se han visto de nuestra asociación hay una comunidad siento este sumamente robusta inteligente que está moviéndose y abriendo nodos de investigación en lo largo y ancho de la república que me parece que eso ya también es importante celebrarlo este ya no el centro de la ciudad de México es tan apabullante como lo era antes esa me parece que es una buena noticia sin perder obviamente su peso pero eso de alguna manera recupera de que ya nuestra asociación tiene claramente un talante nacional entonces este pues esas serían mis anécdotas mi experiencia como como presidente y obviamente pues este yo me siento sumamente afortunado de pertenecer a esta comunidad no me entiendo sin ella y claramente mi crecimiento académico va o ha ido de la mano de esta asociación y de grandes colegas que están aquí y que seguramente nos están viendo también por Facebook y nos verán de manera asincrónica en algún momento entonces yo hasta ahí lo dejaría muchas felicidades a todos a todas por este aniversario y que sean muchos más y espero que para los 50 años hagamos el gran evento que se merece esta asociación buenas noches buenas noches Rodrigo muchísimas gracias por tu participación por todo esto que nos compartes y si por supuesto la fiesta de los 50 que ya no le tocará a este comité sino a no sabemos quién esté en aquel momento quienes estén seguramente será épica y bueno nos estamos colgando espantosamente con el tiempo pero qué maravilloso es encontrar tantas memorias tantos vínculos en una comunidad pues tan fuerte como esta que ha encontrado la diversidad y ha encontrado muchas cosas en el camino toca ahora el turno de participar a quien fue presidenta de 2009 a 2011 Marisela Portillo Sánchez que ya anda por acá también fue muy muy puntual Marisela adelante por favor gracias Doris buenas tardes a todas a todos bueno ya noche ya nos anocheció voy a ser muy breve me dijeron tres minutos y sé que todos estamos ya ansiosos por hacer un brindis pero bueno quisiera decir que por supuesto me da mucha alegría verlos saber de este 43 aniversario de nuestra asociación creo que sin duda coincido con todo lo que han dicho mis colegas anteriormente en el sentido de lo que la AMIC ha representado en términos personales lo diré rápidamente la pregunta por ahí iba cuando nos lanzaste la invitación Doris y quiero decir que sin duda en lo personal para mí la AMIC ha representado un espacio de crecimiento un espacio formativo fundamental yo recuerdo muy bien cuando fui a alguna reunión de AMIC fíjate no recuerdo muy bien cuando me asocié pero sí recuerdo perfecto la primera vez que fui a una reunión invitada por mi querida profesora Inés Cornejo yo era una estudiante de la maestría en comunicación en la Ibero y me dijo tienes que venir era una cena de fin de año y a partir de ahí no me despegué más yo quiero decir que por eso fue de verdad muy importante en esos años en los que yo estaba cursando pues ya mi posgrado después me fui a España a hacer el doctorado recuerdo muy bien también antes de irme a España esos encuentros en Tlaxcala ahí fue la primera vez que me tocó participar en un encuentro después me fui y al volver inmediatamente yo siento que nunca perdí como la el espacio de interlocución con mis queridas profesoras profesores y colegas que nos encontramos en aquellos años y al volver pues bueno fue insertarse de nuevo como esta esta conversación digamos entonces fue muy importante y creo que además describe gran parte también de lo que fue para nosotros hablamos de los posgrados ahorita Vicente decía que entró siendo maestro y salió siendo doctor pero sí podemos decir que quizá lo que esos primeros años de este siglo cuando nosotros muchos de nosotros volvíamos de hacer un doctorado en el caso particular mío pero fue el caso de Rodrigo de Aimee de Marta Rizo de Jerónimo varios de nuestros colegas que nos tocó la fabulosa este oportunidad de coincidir en el doctorado allá en Barcelona y después volvimos creo que nos tocó un periodo bien importante de apoyo a la investigación científica en este país nos fuimos becados por el CONACYT ¿no? yo hice mi maestría también becada por el CONACYT entonces y luego a la vuelta bueno fue la incertación es decir hay un creo que somos una generación que de alguna manera nos fuimos formando también este en este mismo sentido digamos en un periodo digamos de de alta exigencia en términos formativos había bueno o sea había que ingresar rápido a hacer un posgrado nos tocó todavía la posibilidad y quiero decir esto porque esto ha cambiado ya en los años últimos de insertarnos ¿no? después también institucionalmente tuvimos oportunidad de hacerlo yo diría casi inmediatamente y hablo como esta generación estos primeros años de este siglo y a MIG fue fundamental y creo que yo agradezco mucho que en esos momentos además y yo aquí quise destacar tres cosas también que fueron fundamentales también de la asociación para esta generación de la que yo me siento parte insisto estas personas que a lo mejor estábamos acabando nuestros posgrados ahí ¿no? en 2003 2004 y que estábamos digamos empezando a colaborar activamente en la asociación y uno es el reconocimiento digamos de este espacio de lo que a MIG ha representado en términos de redes digamos de trabajo de colaboración ¿no? de afinidades intelectuales políticas ¿no? y por supuesto de amistad ¿no? yo pienso que esa complicidad y esa amistad que también se tejen en estos espacios resultan fundamentales y la MIG ha sido eso nos ha permitido trabajar desde esta trinchera ¿no? este disciplinar para tratar de entender ¿no? a nuestra región hacer una apuesta por el conocimiento en nuestra región latinoamericana y en México vinculándonos como ahora decía Rodrigo y como recuerdan mis colegas en estos espacios también ya de encuentros binacionales como era aquel encuentro que ahorita ya se ha rediseñado mucho con Brasil en Tabasco etcétera o sea estos momentos también de tejer puentes hacia el exterior creo que también entendimos como este lugar y este momento en el que nos tocaba hacerlo todo o sea empezar a insertarnos institucionalmente en nuestras universidades empezar a trabajar también desde otro lugar recién egresados de nuestros posgrados recién ingresando al ESNI y en el caso nuestro pues asumiendo la presidencia de una asociación creo que fue fundamental creo que ha sido también muy importante en segundo lugar el relevo generacional creo y agradezco mucho que también en esos años nuestros profesores decanos nos permitieron y nos abrieron la puerta para poner las manos y para cargar el piano como me decía Raúl Fuentes cuando le comenté ya pues creo que voy a asumir creo que hablamos por ahí en algún encuentro previo a la elección del comité y bueno o sea yo agradezco de verdad mucho y el acompañamiento y las enseñanzas de todos nuestros maestros que nos ayudaron a poder pensar en estos proyectos que había que impulsar y a los cuales había que darles continuidad la AMIC es una asociación que a diferencia de muchas asociaciones latinoamericanas ha permanecido en el tiempo eso creo que es un valor y habla mucho también de lo que hemos sido a lo largo de todos estos años creo también que es importante reconocer que como decía también ahora un poco pensándolo en términos también de pues de mi biografía y de lo que pienso que nos caracteriza a los colegas que insisto que nos tocó participar en las presidencias de AMIC en estos primeros años de este siglo que fuimos marcados por unas ciertas políticas de apoyo a la investigación científica y que nos tocó también participar de ahí en este arduo trabajo de la profesionalización de AMIC como decía Rodrigo de buscar apoyos de poder hacer viables los encuentros pero eso también describe un contexto y con esto también quisiera como señalar fue un contexto que nos permitió aliarnos con las instituciones para poder hacer posible a nuestros congresos para poder llevar a cabo nuestras reuniones para publicar nuestros libros para hacer estos viajes o sea la posibilidad de que hubiera viáticos y apoyos en algunos casos para muchos de nosotros para podernos mover para podernos encontrar y creo que eso fue fundamental también en ese tiempo en particular en los años que a mí me tocó asumir la presidencia y con esto ya de verdad yo dije muy breve ya con esto estaré cerrando fue importante ese momento también como de empezar a normar algunas cuestiones dentro de la asociación en términos de los grupos de las dinámicas de trabajo de los grupos de la logística la operación del trabajo de la elección de los coordinadores los relevos el balance el impulso con el trabajo de las vocalías resaltó mucho el trabajo que pudimos hacer en ese momento con los vocales con esta sistematización de la investigación regional que fue como el primer trabajo además colaborativo con los vocales en ese momento se publicó de ahí un libro y yo creo también que pese a esta dinámica por ejemplo este de trabajo con el cual crecimos y fuimos formados en esos momentos que de lo que mucho también se ha hablado anteriormente que ha perfilado un cierto trabajo también este digamos de competencia por los recursos pensando en lo que les ni hace con nuestras evaluaciones personales destaco que a mí nos permite trabajar en equipo o sea yo agradezco mucho de todos estos proyectos que ahorita estoy diciendo que impulsamos en estos años en los años que me tocó ser presidenta yo la verdad no dejo sino de agradecer el trabajo de mis colegas compañeros de comité menciono rápidamente estuvieron acompañándome en esos dos años Marilu Garay Francisco Hernández Romelí Adriana Peinberg Norma Pareja o sea gente con la que estuvimos Vicente también creo que estuvo también en mi comité o sea estuvimos y yo creo o sea en estos proyectos en los que pudimos hacer cosas hicimos dos encuentros también con esto que ahora nombramos con el comité ampliado ¿no? una en Cuernavaca otra en Guadalajara es decir creo que estos esfuerzos de pensar más allá de los congresos de pensar la asociación de pensar en el futuro ¿no? de nuestro trabajo la incidencia y esa digamos eterna preocupación por tratar de incidir en las políticas públicas de nuestro país o sea eso recuerdo que estuvo muy presente en esos años y lo destaco nada más aquí ya para cerrar finalmente y decir que espero que esta celebración también nos ayude a asumir y a pensar en los próximos años en los desafíos que tenemos enfrente porque ciertamente creo que se acaba un contexto digamos de desarrollo de apoyo a la formación ¿no? a través de los posgrados y de la investigación científica en el país y la asociación tendrá que decir mucho ¿no? en los años que vienen y creo que espero que podamos tener también un espacio para poder discutir este momento que nos está atravesando también ahora mismo y que cambiará de alguna manera el panorama y la forma de hacer investigación y de seguir formando a las futuras generaciones así que pues nada me despido pues muchas gracias por la invitación y bueno seguimos sé que hay más intervenciones más y después el brindis ¿verdad? muchas gracias a todas y a todos buenas noches muchísimas gracias Marisela por todo esto que nos compartes sí hay algunas intervenciones más tenemos un salto un poco cuántico ahorita les cuento por qué y ya mero llegamos al brindis no se desesperen después de Marisela de 2011 a 2013 fue presidenta Marilu Garay iba a estar aquí de último momento no pudo pero les envía un enorme saludo y le enviamos también un abrazo enorme a ella por supuesto luego vino la presidencia de nuestra querida María Elena Meneses Rocha de 2003 a 2015 como saben ella falleció joven mucho antes de lo que hubiéramos esperado pero nos dejó un legado impresionante justamente de incidencia pública en torno a la reforma en telecomunicaciones recién hoy los recuerdos de Facebook me lanzaron una foto que puso Marisela una selfie que tomó en Guanajuato hace ya ocho años o siete fue en 2017 diecisiete diecisiete ok cinco bien ya se me estaba cuatrapeando la memoria pero justamente en esa ocasión pues fue estábamos allí compartiendo con con María Elena de dos mil quince a dos mil diecisiete estuvo en la presidencia Elvira Hernández Carvallido que no nos pudo acompañar hoy igual Salvador de León Vázquez tampoco nos pudo acompañar que fue de dos mil diecisiete a dos mil diecinueve y es así como llegamos a la presidencia de Jorge Hidalgo Toledo de dos mil diecinueve a dos mil veintiuno es decir ya casi llegamos al comité científico y ya casi llegamos al brindis muy bien Jorge ¿estás por allí? Sí claro muchísimas gracias Doris este saludo a todas y todos nuestros colegas muy buenas noches y te agradezco mucho la invitación Doris sobre todo por todo lo que representa para nosotros el estar participando dentro de la MIG generalmente cuando uno piensa en momentos de celebración por las malas costumbres yo creo que siempre lo pensamos cada cinco diez quince años y hoy que nos hiciste la invitación para participar en este año treinta y tres de pronto uno dice qué maravilla que nos puedas volver a reunir Doris sobre todo porque hay tanto que seguirle agradeciendo a una asociación como la nuestra y en particular yo tuve puedo decirme la fortuna de participar en algún momento como estudiante en los encuentros de la MIG y posteriormente incorporarme cuando recién empezaba mi carrera académica aquí en la universidad gracias a la doctora María Antonieta Rebel quien me invitó a empezarme a incorporar a la MIG en aquel entonces estaba llevando la presidenta la presidencia Vicente Castellanos estuvimos participando ahí en algunos de los encuentros y fue ella quien me motivó para que en su momento aplicara y le tengo mucho que agradecer a Aimee cuando me entregó la carta de aceptación dándome la bienvenida a la MIG porque desde ahí prácticamente podría decir yo que mucha de mi vida gremial se inició en el campo de la comunicación me tocó participar en varios de los grupos de investigación que se estaban generando en su momento con la doctora María Lugaray y la doctora Adelia Crobby en temas de educación y alfabetización digital y con el doctor Raúl Trejo y también con Gabriel Sosa este participando en el grupo internet nuevas tecnologías y social información y lo recalco porque nunca me imaginé que la participación en estos dos grupos y mi actividad dentro de ellos fuera de limitar mucho de la actividad que tuvimos que realizar y poner a prueba dentro de la presidencia en la que nos tocó participar en aquellos grupos nos tocó hacer una participación queriendo generar los primeros blogs que tuvimos ahí dentro de los grupos para poder publicar el trabajo nuestros colegas estuvimos de alguna manera apoyando también con otras herramientas tecnológicas mismas que llevaron a que en su momento nuestra querida María Elena Meneses me llamara y me hiciera la invitación para que me sumara a su comité llevando la coordinación de difusión posteriormente la misma Elvira me invitó para que quisiera replicar la acción cosa que no era posible porque no podíamos repetir funciones dentro de los comités sin embargo ahí tuvimos la posibilidad de apoyarlas en algunas cuestiones que nos pedía de manera eventual y después con nuestro querido Salvador de León llevar la vicepresidencia y la invitación para que pudiera asumir más adelante la presidencia si así fuera el caso y nunca nos imaginamos que el momento histórico que nos tocaría vivir tenía que ver con este momento de complejidad de ambigüedad que hoy prácticamente vivimos en nuestro entorno el haber tenido que migrar todos los procesos de la MIC al entorno digital como les digo pusieron a prueba mi objeto de estudio mi línea de investigación mi trabajo del día a día porque fue pues demuestran ahora que estas tecnologías pueden servirnos a una asociación y que nos pueden mantener unidos y ese fue quizá el gran desafío al que nos tuvimos que enfrentar digitalizar muchos de los procesos que teníamos dentro de la asociación generar un banco fuerte de información a través de las redes sociodigitales para que en un momento donde no podíamos acercarnos donde no podíamos vernos pudiéramos estar todo el tiempo comunicados y ese fue el reto de nuestro comité ejecutivo en el que prácticamente estuvimos trabajando ahí de la mano con Martín Echeverría que está también aquí con José Luis López Aguirre con Janet ¿no? el estar viendo cómo podíamos generar una comunidad fuerte una comunidad unida una comunidad que mantuviera presencia sin tener esa presencia física que nos habían dado los encuentros de la asociación por tanto el reto que tuvimos que mantener y sostener era seguir vinculando a todos los miembros de la MIC en este espacio de interconexión multigeneracional que habíamos tenido en los espacios físicos pero ahora en el entorno totalmente digital como les digo pues ahí tuvimos que trabajar mucho el seguir dándole voz a otros colegas que por lo general no habían tenido tanta presencia dentro de nuestra asociación y los webinars fue una herramienta que nos ayudó estos más de 70 webinars que estuvimos generando para que todos los colegas que tenían algo que decirle a nuestra asociación tuvieran un foro un espacio que la vida de comunidad se mantuviera y bueno pues hoy yo podría terminar mi participación en lo que si algo le tengo que agradecer a la MIC es que lo que siempre me dio fue en términos maquilujianos una aldea una tribu y una comunidad no una comunidad que a la fecha sigue dándome grandes amigos grandes colegas con los cuales puedo sentirme prácticamente hermanado no solamente en términos de nuestro trabajo día a día sino de gran amistad y que pese a las distancias nos seguimos viendo con mucho afecto y estamos esperando deseosos estos encuentros físicos nuevamente para podernos dar un abrazo y como decíamos encontrar a la tribu que de alguna manera uno llegó buscando cuando entró a una licenciatura buscando conocimiento pero después encontrando referentes y sabiendo que además esos referentes estaban más vivos que nunca y te los ibas a encontrar en algún pasillo en alguna universidad en alguna de estas momentos que la MIC nos ha dado así es que yo nuevamente te agradezco Doris el espacio te agradezco que nos permitas seguir unidos aquí hoy a través de esta plataforma pero seguramente en unos días más estaremos en Puebla dándonos ese abrazo que nos debemos muchas gracias Jorge la agradecida soy yo con toda la comunidad por haber aceptado estar acá con Jorge terminamos el bloque de las y los expresidentes porque recordemos que yo todavía no soy expresidenta entonces todavía no estoy en ese bloque bien entonces hay ahora un momento para el comité científico hay personas que ya participaron que están en el comité científico pero que ya participaron porque fueron presidentas presidentes en su momento pero nos quedan dos que han estado por años en el comité científico y que no han estado en las presidencias y que nos encantará escuchar que son Patti Ortega y Raúl Fuentes Navarro Patti vamos contigo y cerramos con Raúl por favor adelante Patti muchas gracias me uno muy gustosa a la celebración del aniversario de AMIC y la verdad felicito pues desde luego a Doris Milda y a todo el comité directivo por la organización de este encuentro virtual que como decía y me ojalá pronto se vuelva presencial yo les diría que he tenido momentos muy significativos para mí la AMIC ha sido un espacio de mucha enseñanza de mucho aprendizaje la verdad es que a principios de la década de los 80 el contexto político y social de México era muy movido había muchas cosas sobre todo en el ámbito de la comunicación y eran momentos muy importantes para el campo académico de la comunicación y también para la investigación y yo estaba en el último año de la carrera cuando Alberto Rojas me invitó a participar en la AMIC no como miembro porque yo todavía no había terminado la licenciatura estaba en el último año pero sí como esto que se le llama asistente de investigación y bueno eso fue la verdad muy importante para mi formación profesional y para mi formación académica porque para mí la AMIC era como el espacio que daba continuidad a todo lo que había aprendido en la UAM yo aprendí a ver la investigación como un proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso para construir conocimiento y la AMIC era como el espacio de la aplicación de todo eso pero además era el espacio de la discusión del México que vivíamos en ese entonces de la comunicación no vista nada más como algo lejano sino precisamente me permitió entender a la comunicación como un derecho me permitió entender la importancia de construir políticas públicas para afianzar para garantizar ese derecho de la comunicación y también por ahí pasaban muchos otros derechos ahora hablamos del derecho de acceso a internet del derecho de las audiencias pero en ese entonces era justo el tiempo de la reglamentación del derecho a la información entonces para mí fue un tiempo muy muy importante yo ya me incorporé a la AMIC como miembro de esta asociación creo fue como en 1982 cuando terminé la carrera pero ya había estado tiempo antes y la verdad como decía Rodrigo poder escuchar a Fátima Fernández poder estar en las discusiones de temas que no encontraba o sea esa discusión que había ahí no la encontraba yo en ningún otro lado y eso fue muy formativo Enrique Sánchez Ruiz en ese tiempo María Antonieta Rebeil desde luego Alma Rosa Alba de la Selva Cristina Romo estaba también en ese entonces si mal no recuerdo bueno Alberto Rojas y otros y otros colegas desde luego Raúl Trejo Beatriz Solís y Javier Esteinú a ellos los conocía ya desde la UAM pero el encuentro era de verdad pues un espacio un encuentro de mucho de mucho conocimiento compartido de muchos saberes colectivos de mucho aprendizaje colectivo y esos esos años fueron muy significativos para mí yo creo que estuve muy cerca y muy activa en la MIG como toda la década de los ochentas después me alejé un poco en los noventas y regresé justo cuando a MIG cuando perdón cuando Aime estaba en su segundo año de la presidencia y ahí fue que me volví a incorporar a los grupos de investigación y de trabajo en el tema de los medios públicos pero yo quiero de verdad decir que la MIG me parece que sigue siendo y yo brindo porque porque siga siendo ese espacio de conocimiento de generación de conocimiento hoy que hace tanta falta de verdad reivindicar el valor de este conocimiento para buscar contribuir a una sociedad mucho más justa más igualitaria más sustentable me parece que la MIG es ese espacio y que puede y que puede seguir siendo yo creo que la MIG ha nutrido la diversidad de saberes ha sido un lugar de encuentros y creo que hasta el momento para mí no ha sido de desencuentros ¿no? y antes como ahora pues ha sido un espacio también que ha generado una participación en la sociedad muy importante y yo creo que estamos en un momento en que puede ser también el referente en la comunicación y en la organización de los investigadores para la comunicación no diría más hay también ahí una historia paralela más personal pero esa no se las voy a contar así es de que brindo y celebro estos años de MIG y no dije que iba a ser breve porque sí quería ser breve felicidades genial Pati muchísimas gracias la otra historia paralela nos la puedes contar después con unos vinitos a ver a ver muchas gracias por tu participación Pati y cerramos ahora con con broche de oro con Raúl Fuentes Navarro adelante Raúl por favor qué barbaridad este les hubiera gustado estar al principio más que más que al final gracias Doris buenas noches a todos quiero dar tres absolutas de respuesta a esa pregunta de qué ha significado para mí la a MIG en sus 43 años de existencia yo llegué a la MIG no soy de los fundadores llegué a la MIG al primer encuentro en 1980 y entonces ahí tiene mucho que ver como respuesta a qué ha significado para mí el origen de qué ha significado no voy a decir todo lo que ha significado simplemente el origen y ya daba la pista hace mucho rato Doris cuando me citaba diciendo que yo tenía tres madrinas mi trayectoria profesional académica este la primera Cristina Romo orientó digamos en el paso de ser un egresado de la carrera de comunicación a ser un profesor a ser un académico y que me incorporó digamos con ella al CONEIC en los años 70 Beatriz en el CONEIC este me exigió que participara en la en la MIG no solamente en el CONEIC y decía yo pero si yo no soy un investigador con trabajo estoy empezando a aprender a ser un profesor de teoría de la comunicación y en aquel tiempo este yo creía que había empezado tarde y no luego ya me di cuenta de que nunca es tarde este y entonces Betty en realidad fue la culpable directa con mi complicidad por supuesto de que me acercara yo a la a la UNAM a la UNAM no a la a la UAM este a ese primer encuentro este de de la MIG y Fátima Fernández que entonces era la presidenta de la MIG la primera presidenta con quien yo no había tenido ningún acercamiento más cercano era este Fátima Fernández una académica muy reconocida muy famosa este que en el momento que nos presentaron probablemente Betty no de eso no estoy seguro este me hizo sentir que tenía yo que estar ahí ya no no puedo saber cómo lo hizo pero este sí sé que eso fue lo que hizo entonces no sé si son hadas pero son mis tres madrinas sin sin esa conjunción de las tres de Cristina de Betty de Fátima probablemente probablemente me hubiera costado más trabajo hubiera sido diferente la historia en el origen de mi incorporación a la investigación de la comunicación y a la a la bueno no voy a contar el resto de la historia quería señalar solamente ese origen y agradecerles esa generosa posibilidad que me abrieron voy a citar a un amigo anónimo que no voy a decir quién es no tiene caso pero es una una frase que él usó en otro contexto y que me significó mucho me quedé con él con esa frase hace mucho tiempo si no no me importa tanto saber por qué vine aquí lo que me importa más es saber por qué no me he ido después de tantos años entonces este esas razones por las cuales no me he ido de la son múltiples no las voy a a sintetizar ni a repetir mucho menos ni a invistar este es simplemente el referente fundamental de mi trabajo como investigador entonces alguna vez Enrique Sánchez me decía pues qué chiste tú tienes que ir a hacer trabajo de campo a estas reuniones pues sí voy a hacer trabajo de campo y el tratar de formular preguntas que permitieran ir avanzando en el reconocimiento en el autorreconocimiento de una comunidad que alguna vez dije que era desapercibida y lo puedo seguir diciendo ha sido ha sido digamos el el eje de mi trabajo como investigador en el que espero haber podido contribuir con algo a esa a ese desarrollo y a esa historia ¿no? entonces por esas tres razones pues no no puedo estar más que agradecido y comprometido con seguir porque en términos beiboleros esto no se acaba hasta que se acaba falta espero un rato para que se acabe muchas gracias pues muchísimas gracias Raúl muchas gracias a todas y todos los expresidentes e integrantes del comité científico que nos han compartido en esta tarde noche ya sus experiencias de verdad es un lujo verles aunque sea en pantalla ya como decían hace un rato ya nos veremos en Puebla en vivo y dramático color y nos daremos este abrazos y chismes y dialogaremos de nuestros proyectos pero también de que ha sido de nosotros por supuesto en todo este tiempo y bueno llegó el esperado momento del brindis he de confesar que yo saqué al brindis y el vino se quedó enfriándose en mi casa pero se me cayó el internet y tuve que correr a la oficina entonces brindaré con agua mineral como les decía al principio pero espero que ustedes si tengan algo más interesante para brindar y que podamos decir juntas juntos salud por estos 43 años y por todos los que vengan y ahora no puedo abrir el agua mineral se pueden burlar de mí y ahora la tiré listo ahora sí pues salud por estos años salud por todos los que vienen salud por todos los desafíos que nos encontramos anda Enrique nada perdido él con la botella completa para que la copa muy bien pues salud gracias muchas felicidades a todas a todos gracias 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 por ver el video.